Así es, vamos a hacer un poco balance de lo que fue el 2023 en relación a lo que fueron los shows, los recitales, tanto nacionales como internacionales, y también hacer un breve análisis o algo de futurología, si se quiere, de lo que nos cabría esperar en cuanto a recitales en este año que está comenzando. ¿Querés contarnos qué se espera para este año? Bueno, mirá, vamos a seguir a tono con lo que está sucediendo en todos los ámbitos, y bueno, después de un año que ha sido casi récord en términos de visitas internacionales, porque bien o mal las bandas nacionales argentinas siempre por su mérito artístico se han hecho lugar y han agotado, por supuesto, un montón de estadios, un montón de teatros, un montón de arenas intermedias como son el Movistar Arena, el Luna Park y demás. Bueno, no hace falta nombrarlos, todos los artistas de todos los géneros, pero lo que tiene que ver con visitas internacionales, ahí se complica un poquito más, porque sabemos que los cachets de los artistas cotizan en dólares. Y teniendo en cuenta que la situación está muy complicada, no hace falta, bueno, todos los temas que hemos tratado lamentablemente en este noticiero, y la industria musical no está exenta de todo lo que está sucediendo, a priori parecería que las visitas internacionales serían mucho menores en cuanto a números en relación a lo que fue el 2023. Si te parece, solamente para nombrar así superficialmente, en 2023 tuvimos shows en recitales, digo recitales en estadios de todos los géneros. ¿Cuáles recordás vos, por ejemplo? Uy, me mataste. Taylor Suiza en River. Cierto, sí, es verdad, real. The Weeknd, estuvo Roger Waters, estuvieron los Red Hot Chili Peppers en partida doble, vemos ahí en imágenes a Alicia Keys, un montón, no solamente de rock, sino también de otros géneros, estuvo Ricardo Arjona, para quienes son más latinos, más románticos, estuvo Marc Anthony hace muy poquito, estuvieron Luis Miguel, que lo estamos viendo ahí, cómo no hablar de él, que llenó varios Movistar Arena, Blair, The Cure, Pet Shop Boys, al principio de año tuvimos a Rosalía en el Lollapalooza, tuvimos un sinfín de visitas internacionales, y por supuesto también tenemos que nombrar los estadios de Duki en River, divididos, que tocó en Vélez, en ese histórico show festejando 35 años. Bueno, lo que espera para este 2024, si bien ya hay algunas visitas anunciadas, que se habían anunciado ya el año pasado, lo que sí se espera es que no haya tantas visitas. Pero, para no ser tan pesimistas, vamos a repasar por lo menos lo que hay en esta primera etapa del 2024. ¿Qué hay por ahora? No sabemos si va a ser tan profunda la crisis como fue, recordarás, allá por 2002, un año después de lo que fue ese terrible 2001, hubo solamente dos recitales masivos, masivos en todo el año. Fue aquel 7 de marzo del 2002, ese Roger Waters, que venía por primera vez en Vélez, y después, ya casi en la segunda mitad del año, casi a fin de año, un 16 de octubre del 2002, Red Hot Chili Peppers en River. Que tocaron prácticamente por el cachet, casi que sin llevarse ganancia, porque no querían dejar a la Argentina fuera de la gira. Bueno, un año con muy pocas visitas internacionales. No sabemos cómo va a seguir este 2024, pero por ahora, desde el plano nacional, ya tenemos, por ejemplo, los dos River agotados de María Becerra, la mujer que ha llenado dos River, es un récord, la única mujer que ha llenado dos River, que ya están agotados. Tenemos a Emilia Mernes, que no se conformó con llenar 10 Movistar Arena, sino que además va a ser un Vélez en octubre. No sabemos qué va a pasar en octubre de este 2024, porque falta un montón. Y tenemos la esperada visita de Megadeth, que se había postregado por temas de salud desde hace un tiempo. Va a estar Morrissey en febrero. Va a estar Phoenix, la banda francesa, que va a estar también en el Ola Palusa, donde va a estar Limp Bizkit y Blink 182. En el marco de esto que se llaman los Sideshows, los shows que dan, aparte de los festivales, algunas bandas que quieren conectarse con su público más de forma íntima. Va a estar Phoenix, va a estar Royal Blood. Y La Perlita, dentro de este marco de visitas que se va armando, de a poquito no sabemos si va a ser más lento o si va a ir congregando más visitas, pero por lo pronto no parece que fuese tan malo el año. Pero sí sabemos que no va a estar esto desligado del contexto social. La última, si te parece, como para tener un poquito de esperanza, que se pusieron a la venta ayer las entradas. Manu Chau, que hace un tiempito no venía, va a estar en Buenos Aires, en Córdoba y en Rosario. Ayer se pusieron a la venta. Va a estar tocando en el mítico Estadio Obras de la Avenida Libertador, muy cerquita del Estadio River. Va a estar haciendo un show muy pronto, el 15 de febrero, un show acústico, así que se acaban de poner a la venta. Así que bueno, este es el panorama. Hay visitas, pero bueno, hay que tener también idea de lo que nos espera. Sí, estaremos atentos a ver si se suman más, esperemos que sí, más artistas para este año. Porque cuando hablamos del cine y la cultura, todo esto no es solamente los artistas, las visitas. Por supuesto que hay cosas más urgentes, pero esto conlleva muchísimo trabajo. Miles de personas que están en el escenario, en las gráficas, en logística, en el catering. Hay un montón de trabajo, tanto en los shows internacionales como en los locales. Hay locales que no pueden sostenerse porque el alquiler es muy caro. Es un montón, conlleva un montón de trabajo.